La torcida, el esfuerzo de los jugadores, tuvimos un tema personal, murió la May de Mariano, por eso que no, me parece hoy que no es un momento para analizar el juego, así que seguramente mañana o sexta feira atiendo sus peticiones. Entonces un agradecimiento, el esfuerzo de los jugadores, y por respeto preferimos hoy no hablar de juego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, muy feliz por estos dos grandes jogos. El team estuvo muy bien, con mucha energía, jugamos dos grandes partidas, las líneas muy juntas, mucha intensidad, y también el respaldo de la torcida fue increíble. El show, todo el espectáculo, el respaldo, fue todo increíble. Ahora tenemos que tomar todo eso positivo para que mañana la torcida también esté feliz y representada por este team que va a jugar mañana también con mucha energía. Buenas tardes, Turco. Buenas tardes a todos. Aquí es Fabio Vital, Radio Inconfidencia, Red Minas. Estos dos Jogos contra el Flamengo, Turco, por los resultados y por ser también un adversario de la misma grandeza del Atlético, ellos pasan a ser la referencia de aquí para adelante, lo que representó estos dos últimos Jogos contra el Flamengo. Buenas tardes. Para mantener esa energía positiva, esa relación que volvió a surgir y volvió a crecer entre el equipo y la torcida. Buenas tardes, ahora vamos a trabajar, vamos a ver cómo está todo y vamos a decidir. Vamos a poner el mejor team para mañana buscar la victoria, para mañana poder ganar y seguramente van a jugar los que estén en mejores condiciones. Más descansados, con más fuerza para jugar y hay un plantel y jugadores que han tenido menos minutos y que están con muchas ganas de jugar. Así que vamos a llegar ahora al entreno y vamos a decidir, pero seguramente alguna mudanza va a ocurrir.